Y hace que soy tapoleta más o menos 15 años. ¿Cómo fue que comenzaste en este rubro? A mí ya me gustaba este trabajo. Ya había empezado a trabajar con este trabajo hace rato, hasta que, bueno, me decidí un día y, bueno, arranqué. Arranqué a trabajar con chicos con capacidad diferente. Y, bueno, es un trabajo muy lindo. Obviamente cada cual hace su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Y, bueno, este trabajo lo elegí yo y estoy orgulloso de seguir haciéndolo. Contanos, ¿cómo es trabajar con la gente con discapacidad? ¿Y cómo es? Mirá, es un trabajo que se necesita mucho afecto, mucho cariño a los chicos y tener la tranquilidad de hacer que los chicos vayan cómodos, que estén bien, ¿no es cierto? Dar un buen servicio para que aquellas mamás puedan entregar lo más apreciado que llevamos nosotros, que es un hijo, un hijo, un primo y un hermano. ¿Cómo están ahora con el tema de la pandemia? ¿Cómo están viviendo esta situación de que hay establecimientos que ya están cerrados, escuelas también? ¿Cómo la están llevando? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo somos el intermediario entre la escuela y los papás, digamos. La escuela nos da los alimentos para los chicos, aún nos dan vianda, nos dan la tarea y los materiales didácticos se les lleva a los chicos. Porque se están manejando mucho por internet, pero hay gente que no tiene ni siquiera internet en la casa, o no tiene computadora. Entonces se optó por llevarle los materiales didácticos y llevarle carpetas para que ellos vayan haciendo tareas, ¿no? ¿Y cómo es el trato hoy con las familias y con los chicos? Quizás antes era mucho más cotidiano, mucho más cercano, ¿cómo es hoy en día? Sí, sí. Y es lindo porque nos seguimos viendo, pero nos vemos de lejos y se extraña. Y a veces se les escapan de adentro de la casa y te salen a abrazar y esas cosas son... es una cosa muy linda, ¿no? Eso quiere decir que si dejamos un poco de cariño a esos chicos, pienso que eso es importante, ¿no? ¿Cómo ha ido en ustedes este momento? Es un momento muy difícil, donde hay varias áreas que nos están pagando, hay otras que no. Donde nosotros tenemos que seguir pagando los seguros, la patente de los vehículos, se nos está haciendo muy difícil. Porque al no poder cobrar, no podemos seguir subsistiendo, ¿no? Y esta pandemia nos está consumiendo de a poquito, ¿viste? Es un sistema muy difícil porque si uno pudiese cobrar, podríamos ser más solitarios con los chicos, ¿no? Pero bueno, se hace hasta donde se puede y bueno. Y estamos en este momento tan difícil que a veces como que dudamos en salir también porque uno tiene que alimentar sus casas y se nos hace difícil. Sin dinero, sin entrada de plata, ¿cómo hacemos? Hay padres que se han quedado sin trabajo. Muchos padres que se han quedado sin trabajo. Y bueno, ese papá que no puede pagar la logra social, nos han llamado y nos han dicho, yo era Luis, este momento, como a mí y a mis compañeros, ¿no? Estamos sin poderte pagar el traslado, así que no vengas. Y nosotros, la verdad, eso no lo vamos a hacer. Mientras que se pueda, vamos a seguir haciendo hasta el último, como había dicho yo. Y se les lleva igual la mercadería. Se les lleva igual la mercadería y lo seguimos atendiendo, pero ya no sé cuánto tiempo más se va a poder. ¿Cómo está hoy en día la situación de los transportistas? Sí, ¿qué tal? Bueno, la situación está bastante complicada. Venimos desde hace ya dos años con valores muy, muy atrasados. Y con escenarios como, por ejemplo, nos toca IOMA, que no se ajusta al valor nomenclador. Ya para que se den una idea, el valor nomenclador tiene que estar un litro, un kilómetro, y estamos a la mitad, estamos a 28 pesos. Eso lo hace insostenible. Y lo que es IOMA es por debajo de los 28 pesos. Entonces, cada vez hay menos transportistas, cada vez hay muchas más personas con discapacidad que no tienen asistencia. Y, bueno, nos hace que el que está trabajando tenga que ser casi un héroe hasta qué punto. O sea, hay un punto donde uno ya no lo puede ser y que nosotros tenemos que reclamar y pedirle que vea en este sector esta parte del valor, más que nada. Y el cumplimiento de pagos, obviamente, porque también lo financiero hace que no se sostenga nada. Si a vos te deben un año, ya con que te dan dos meses, te complica. Si te deben un año, la plata que te deben de hace un año atrás, hoy no te la pagan con intereses. ¿Cómo afecta, bueno, a ustedes los transportistas y también a las personas con discapacidad que necesiten el transporte? Sí, afecta, primero, a ver, va de la mano, ¿no? Porque el transportista, cuando se cae, se queda la persona con discapacidad sin servicio. Y cuando pasa eso, el derecho, que es un derecho para la persona con discapacidad, queda en la nada mismo. El transportista no vuelve otro transportista a levantarlo porque ya es como de público conocimiento que no paga la obra social. Entonces, se cae un transportista, se caen 10 personas o 20 personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!